En el marco del programa Somos Anda, la Asociación Nacional de Afiliados realizó un desayuno de trabajo con comerciantes de Juan Lacaze. Siempre nos gusta contar qué es Anda porque nos asocian algunas personas solamente con el crédito, algunas personas solamente con el alquiler, con el turismo y contarles que Anda es mucho más que todo eso. Entonces aprovechamos este tipo de instancias para profundizar en contar qué es Anda. ¿Y qué es Anda? Anda es una organización en la que yo recién hace un momento les contaba que a mi entender es única, es única en el país, no sé si en el mundo, pero en el país es única porque no tiene dueño, los dueños son los socios, eso es lo que lo hace tan particular, tenemos más de 200.000 socios en todo el país y es una organización sin fines de lucro. Eso nos lleva a que nosotros tengamos que reinvertir las utilidades para que los socios tengan un mejor servicio cada día. El encuentro, que se desarrolló en el Club Náutico Puerto Sauce, tuvo el fin de fortalecer los vínculos con la comunidad de Juan Lacaze, donde Anda tiene casi 1.400 socios y más de 230 puntos de venta asociados. La tarjeta Anda es una tarjeta de crédito sin costo para nuestros afiliados, con la cual puede acceder a importantes beneficios con descuentos en diferentes puntos del país en los comercios adheridos. La misma la puede obtener en la sucursal, que le quede más cómoda, en este caso en particular los invitamos a Juan Lacaze, en el mes de Juan Lacaze, en el día, sin costo y en la propia sucursal. Además de servicios financieros, ¿qué otro tipo de servicios ofrece Anda? Tenemos dos bloques bien interesantes. Servicios financieros, lo que mencionábamos en principio, que es tarjeta de crédito, créditos en efectivos con una tasa muy conveniente en diferentes líneas de crédito y tarjeta prepaga de anda, sello visa. El otro bloque de servicios refieren básicamente a servicios de salud, servicios odontológicos, servicios médicos, servicios de turismo, de asistencia también a lo que es dentro del servicio médico, pero básicamente son esos dos bloques, servicios financieros y servicios de salud y turismo. En relación a los comercios, bueno, un poco contame de esa parte, ¿qué beneficios tienen los comercios, las empresas? Perfecto. De cara a los comercios, básicamente entendemos que cualquier relación empieza por conocernos. Y en ese sentido, les invitamos a todos los comercios a que puedan adherirse a nuestro sello en forma ágil y sencilla en cualquiera de las sucursales, a través de los ejecutivos del área comercial de Montevideo también. Y de cara a las empresas, lo que les comentaba en principio, de servicios financieros, tenemos tarjeta prepaga visa, en las dos modalidades, tarjeta de anda alimentación y tarjeta prepaga que permite el pago de sueldos con la exoneración de puntos de IVA, con los beneficios de la ley de inclusión financiera, y por otro lado, tarjeta de alimentación que permite a las empresas abonar parte del salario de sus trabajadores, exonerando aportes patronales, los trabajadores aportes personales y también beneficiándose de los puntos de IVA. Ambas las pueden solicitar en la sucursal también, por lo cual, en todo sentido, los invitamos, no se pueden perder las promociones con la tarjeta de crédito y los beneficios que implica la tarjeta prepaga y también todos los beneficios. El mundo de beneficios anda. El área de recreación de anda brinda la posibilidad a sus socios de hacer turismo. Es algo necesario para nuestros socios, es el servicio, es uno de los servicios más lindos, como le digo yo, el lado de la recreación, y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo justamente a nivel sanitario, tomó un grado muy importante a nivel también salud, la recreación. Un socio puede de pronto solicitar financiación para hacer un viaje propio o también sumarse a un viaje de los que organiza anda. Exactamente, nosotros tenemos la modalidad grupal para hacer excursiones justamente organizadas 100% por anda, en donde los coordinadores del viaje justo son los funcionarios, y si no la parte individual, en donde puede ir cada uno de los socios y solicitar una cotización a nivel personal, y obviamente tener nuestra financiación que es la mejor del mercado. El programa Somos Anda estará presente con diversas acciones durante todo el mes de junio en Juan Lacase. Afiliados a la sucursal Zabalera, accederán a promociones y actividades. Somos Anda continuará en el mes de julio en la ciudad de San José y luego en otras localidades del país. El desayuno de trabajo realizado con comerciantes en Juan Lacase tuvo una nutrida participación. Realmente ha sido una jornada muy linda, muy productiva, nos llevamos ideas, intercambiamos con los comercios, ellos también tienen sus inquietudes que las plantearon, y bueno, la idea es que esto no termine en esta reunión, sino que seguir creciendo con el vínculo que tenemos con ellos, y estamos a disposición para lo que destinen. Vimos que hubo buena receptividad. Sí, totalmente, totalmente, los comerciantes quedaron muy conformes, se llevan una idea de anda que no tenían, o sea, un conocimiento de lo que es la institución en sí, que no es solo el crédito, sino que tenemos muchos más beneficios para ofrecer, que es algo integral, y que tratamos de mejorar la calidad de vida del socio. ¿Por dónde pasaron las consultas que realizaron hoy, por ejemplo, las inquietudes de los comercios? Bueno, las inquietudes sobre todo pasaron por las promociones que tenemos, los jueves anda, que se llama, que son descuentos que se le otorgan a los socios, que el comercio participa, y también las afras específicas de al padre, de al niño, de a la madre, con las promociones que ellos pueden tener comprando los comercios adheridos. Anda es una organización sin fines de lucro, presente en todo el país desde hace 88 años. Ofrece, entre otros servicios, préstamos, tarjetas de crédito, garantía de alquiler, atención médica y odontológica, turismo y pago de pasividades. Actualmente cuenta con unos 1.400 socios en Juan Lacaze y más de 220.000 afiliados en todo el país que extienden sus beneficios a más de 600.000 personas en sus 49 sucursales. Además, incluye 40 policlínicos odontológicos distribuidos en todo el Uruguay. Actualmente en la sucursal de Juan Lacaze se están recolectando alimentos no perecederos para entregar a la organización Lacazinos en Acción y de esa forma ayudar a familias que lo necesitan. Estamos juntando alimentos no perecederos con el plan de responsabilidad social empresarial que serán entregados a Lacazinos en Acción a fin de mes. ¿Cómo viene eso? Venimos juntando, ya tenemos algunas colectas en la sucursal, invitamos a toda la población porque esto no es específico para los socios, que se acerque a donar un alimento que será entregado a Lacazinos en Acción y que ellos harán uso de estos alimentos entregándolos a la población que realmente lo está necesitando. Gracias.